Yo tuve un accidente a los cuatro años, veníamos caminando y me le solté de la mano a una prima y mi mamá, crucé y el boom me atropelló. Durante el crecimiento yo tuve mis encontronazos con Dios por decirlo de alguna forma. Yo le reclamaba que porque yo siendo un niño permitió que me atropellara un bus. Comencé como a querer resolver todo bajo mis propias fuerzas. Llegué a tomar así todos los días prácticamente y a querer llenar vacíos que solo Dios y pudo llenar. Y al tiempo Dios fue trabajando en mí y fue sanando todo eso. Es como cambiar el chip prácticamente porque si yo me pongo ahí es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ahí es donde soy discapacitado y ahorita soy capaz de todo. Cuando tengo que cocinar, cuando tengo que lavar ropa o hasta limpiar y yo lo hago. Doy conferencias en escuelas, colegios, iglesias. Todos tenemos diferentes luchas. Yo tengo que viajar en autobús y a veces los buses no tienen rampa. Si uno quiere, uno puede conseguir todo lo que se puede proponer de la mano de Dios. Soy jugador de baloncesto sobre silla de ruedas. A mí me hacen falta las piernas. A otro le puede hacer falta solo una o tiene muñón o le puede faltar un brazo. Es muy físico. Se vuelca. Se vuelca en las sillas. A pesar de estar yo en una silla de ruedas, yo soy completamente feliz y agradecido con Dios.